Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a Estación Central. Les saluda Mayra Carrillo. En ausencia de la titular de este espacio, Begoña Lomelí. Hoy una charla muy interesante con jóvenes, jóvenes talentosos de aquí, de Jalisco, que han hecho cosas importantes en distintas áreas. Antes de presentarle a nuestros invitados de esta noche, vamos a la siguiente información. Buscando aumentar el talento en Jalisco, la empresa IBM y la Universidad de Guadalajara certificarán a 150 estudiantes de pregrado y posgrado, la mayoría de la licenciatura en tecnologías en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA. Por su parte, la Agencia Espacial Mexicana continuará de manera sostenida sus actividades de coordinación de capital humano en el campo espacial, a fin de crear nuevos cuadros de talentos científico-tecnológicos en el país. Derivado del Instituto IT Talent, realizado por el IHALTI Generation, identificó la brecha de talento en desarrolladores de nivel básico en Guadalajara y creó un programa de tres meses en Guadalajara enfocado a proporcionar a los jóvenes habilidades técnicas como desarrolladores, además de desarrollar mentalidades y comportamientos como la perseverancia, orientación al futuro, mentalidad de crecimiento y responsabilidad personal. Hoy en Estación Central, Talentos Jóvenes Jaliscienses. ¿Y qué le parece si conocemos a cuatro jóvenes talentosos de aquí de Jalisco? Jazmín y Bet Reyes Serrano. Bienvenida a Estación Central. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Emprendedora. Sí, emprendedora. Platícanos brevemente algo de tu trayectoria, por favor. Bueno, yo cuando estaba en la universidad creé una empresa que se llama Barretec. Nos dedicamos a innovar en barredoras ecológicas que son impulsadas por medio de bicicleta, no necesitan combustible para su funcionamiento y logran eficientar la actividad de un barrendero hasta 19 veces. Hemos diversificado un poco la línea de productos. Ahorita también estamos desarrollando árboles solares, los cuales no necesitan de ningún tipo de instalación eléctrica. Todo lo hacemos por medio de energía solar y con esto logramos innovación en nuestro país para llevarla a otras partes del mundo y para beneficiar a comunidades vulnerables o a sectores de la población en una situación no muy buena o muy estable actualmente. ¿Qué se siente que te digan? Eres una joven talentosa. Se siente un gran orgullo, pero también se siente una gran responsabilidad con las nuevas generaciones. Se siente esa responsabilidad de verdad, de dejar algo, de transmitir algo y sobre todo de ser un ejemplo para que ellos vean que sí se pueden hacer las cosas. No importa si eres hombre, si eres mujer, no importa la edad, al contrario, es una gran fortaleza. Pero lo que más importa es qué tan tenaz puedes ser en el camino, qué tanto tú puedes desarrollar y qué tanto puedes estar cultivando todos los días tu ser interno para dejar un legado. Iván Sánchez García, usted se acuerda de esta emergencia y que seguimos viviendo una emergencia por los sismos. Muchos jóvenes se pusieron las pilas y desde aquí de Jalisco innovaron para ayudar a las personas. Bienvenido. Muy buenas noches, Mayra. ¿Qué hiciste, Iván? ¿Qué hicimos? La verdad es que todo empezó como un plan macabro, millennial, con una llamada en Skype y con un mensaje de Messenger. Después de ver la tragedia que sacudió a la República Mexicana después del 19 de septiembre, nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Nos pusimos a pensar cómo podemos ayudar, cómo podemos sumarnos. Se hace una cita dentro de la comunidad universitaria del CUAD a que los alumnos se presenten a las instalaciones del taller de diseño industrial para la elaboración de camillas. La publicación y el video que subimos en un principio se hizo viral entre la comunidad de Universidad de Guadalajara, el Tecnológico Monterrey, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ITESO, la UP. Fue para el primer día de producción, que fue la cita, estábamos teniendo la emergencia el día martes, creo, y la cita se hizo para el día jueves. Había más de 80 personas en las instalaciones listas para recibir indicaciones, listas para prestar sus manos, como en una labor de solidaridad por todos nuestros hermanos afectados. Tuvimos mucho éxito en el primer día de producción, a pesar del calor y del cansancio, porque estuvimos trabajando de 9 de la mañana a 10 de la noche. Pero, pues, al final del día se fue a un primer embargo de camillas y cunas para las personas damnificadas en Morelos. Si pudiéramos decir que hay jóvenes que tienen etiqueta de joven talentoso, ya te pusieron esa etiqueta a la sociedad. ¿Qué significa? La verdad es que me cuesta un poco de trabajo creerlo, ya que, como lo digo muy constantemente, todo me malezal. Entonces, el ver que esto tuvo una respuesta tan positiva en la comunidad joven, estudiantil, no solo de un centro universitario, pues, la verdad es que sí se siente un orgullo muy grande de poder decir, trabajamos en equipo, trabajamos con un mismo fin todos, y, pues, los resultados fueron más que eficientes y estamos muy contentos todos, la verdad. Seguramente usted ha escuchado el tema de la robótica y premios, y que le va muy bien a Jalisco. Uno de estos jóvenes que han estado en concursos nacionales, internacionales, es Erick Rubén Tapia Navarro, y también está con nosotros esta noche. Bienvenido. Hola, buenas noches, Mayra. ¿Cómo estás? A ver, la trayectoria, ¿cuántos concursos, a partir de cuándo? Yo participo en concursos nacionales e internacionales a partir del 2014. Yo salí de cursos básicos de la secundaria, yo tenía 12 años, no sabía qué tenía que hacer, qué es lo que quería hacer, y una vez que yo toqué lo que es el ámbito de la robótica, la programación, el diseño, creo que me llegó una idea de lo que yo quería hacer. Una vez cuando yo empiezo a participar en estos torneos, gano torneos nacionales, que no es una tarea fácil porque te compites contra personas de tu misma edad, de tu misma inteligencia, personas de estados como Campeche, es uno de los equipos muy fuertes que nosotros tenemos aquí en Jalisco, Campeche, la Universidad de México, y el TEC de Monterrey son equipos muy fuertes. Yo participé en el Mundial de 2014, ganando tercer lugar en la categoría de Super Team de Soccer, robots que juegan fútbol. El año pasado me tocó ir a concursar a Alemania, obteniendo primer lugar en la categoría de Cospace. Fue muy difícil, la verdad, fue muy difícil ganar este premio. En la final nos sopamos con niños de 12 años de Japón, donde tú ves que le preguntas desde qué edad él está estudiando robótica, programación, y ellos te dicen desde los 8 años. Entonces se siente, llevan orgullo y una satisfacción muy grande saber que le ganas a personas que son mayores que tú, o tal vez de inteligencia, pero sabes que lo lograste. También inmerso en la robótica, en la mecatrónica, está Brandon Daniel Malagón Rodríguez. ¿Desde cuándo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mayra. Pues mira, considero yo que desde que estoy en la primaria, tal vez unos 7, 8 años, yo soy un niño de los que les interesaba romper sus juguetes para ver cómo funcionaba, quitarle los tornillos, quitarle los motoros. Desgraciadamente no muchas veces los podía volver a armar, así que me quedaba sin juguetes. Pero considero que desde la niñez me interesó saber cómo funcionaba la parte mecánica, la parte electrónica, y desde niño, gracias a mis padres que me estuvieron apoyando y al entorno en el que me desarrollé, supe que la mecatrónica o la robótica o la electrónica era algo en lo que yo me quería desarrollar. A partir de la secundaria, estudio de electricidad, en la preparatoria, en la Escuela Politécnica de Guadalajara, estudio de mecánica industrial, y ya en la universidad, en el Tecnológico Mario Molina, del Campuchapala, estoy estudiando, por terminar, ya la ingeniería mecatrónica, en donde los proyectos que hemos desarrollado han sido en la parte robótica, en la parte mecánica, en la parte del internet de las cosas, de las casas inteligentes, y lo que creo yo ha sido el mayor de los logros compartido con mi equipo de trabajo, ha sido un proyecto llamado Helpie, que se desarrolló para... es una innovación social que trata de poder apoyar a la comunidad que está en nivel socioeconómico, tanto medio como bajo y en pobreza extrema, para aquellas personas que no pueden caminar, pero que se pueden recuperar, que puedan tener acceso a sesiones con equipos de una calidad tecnológica alta, que puedes encontrarlos, por ejemplo, en clínicas o en lugares privados, con un costo muy elevado. La innovación social toma ese punto para explotarlo y poder generar una tecnología que esté al alcance de este tipo de personas, y pues vamos, una tecnología nacional. ¿Se han topado con la palabra no? ¿No? Desde los papás, los maestros, no lo vas a lograr, los amigos, pero ¿qué estás haciendo? Vete por otro tipo de estudios. A ver. Muchísimas veces creo que no se volvió una de mis palabras favoritas para desafiarlas y decir sí. Cuando nosotros, mi equipo, comenzó a emprender, pues el emprendimiento apenas estaba comenzando en Jalisco, apenas estaba tomando como que los primeros caminitos y la Ciudad de México era como lo más alcanzable que podíamos tener de emprendimiento. Entonces, mucho fue desde cómo vas a desperdiciar tu carrera si eres ingeniera de gestión empresarial, ingeniero mecánico, y te estás dedicando a emprender. La verdad, México no es un país para emprender y demás. Además, también no se vinieron dando cuando tus amigos o tu círculo social más cercano, pues no está en temas de emprendimiento, está trabajando en una empresa, tiene un sueldo seguro, y estás viendo que va bien y tú dices, bueno, yo creo en mi idea y yo creo que algún día va a ser realidad y tengo que seguir trabajando, pero a veces te desvinculas un poco de ese círculo para decir, yo puedo trabajar y empiezas a ser amigos que tienen las mismas ideas que tú, que a lo mejor ni siquiera están en México, pero empiezas a ver cómo sí existe esa confianza y cómo el país está tomando temas muy importantes en empoderamiento social, en emprendimiento, en diferentes endes. Algo que muchas veces me ha ayudado a desafiar esos no ha sido salir del país, ver cómo ya hay sistemas de emprendimiento muy buenos en diferentes partes y no quedarme allá. Venir, replicarlos en mi país y ver cómo con esas herramientas se puede avanzar más, se puede tener, eso sí que se están buscando, y creo que cuando un sí llega a tu vida, todos los demás son ya pan comido, ya dices, bueno, no los puedo desafiar fácil, ya conozco el camino y te vas haciendo también de un carácter más fuerte, te vas haciendo más resistente al fracaso en cierto momento o vas aprendiendo del fracaso. Creo que cada vez que algo te sale mal, te da una retroalimentación o una experiencia de vida que hace a que esos no vayan disminuyéndose cada vez más. Iván, ¿qué haces cuando te llega un no? La verdad es que por cada no que me llega, y esto me ha causado problemas desde que tenía cinco, seis años, busco tres, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos implementar una línea de producción en 40 minutos para hacer 40 camillas en un día, ¿sí? ¿Por qué no podemos aprender a soldar en 40 minutos? ¿Por qué no podemos aprender a vulcanizar lona en 10 minutos, sabes? Entonces, ese tipo de actitud como de, siempre nos vamos a topar con un no, pero si encontramos como el por qué no, por qué te estás parando, por qué no estás avanzando, creo que es cuando, o sea, lejos de encontrar como un sí directo, a lo mejor que son difíciles de conseguir, este, encuentras como una motivación para insistir, 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 insistir hasta que, hasta que se logre el cometido, ¿no? Eric, ¿alguno que recuerdes que dijiste, no, lo voy a torear y otra cosa? Uno, uno muy significativo que tengo en la mente cada vez que me preguntan ese tipo de cosas, cuando tienes con tus compañeros y te dicen, oye, nosotros como México, como ahora sí estudiantes de prepa, secundaria, me dicen, no queremos poder hacer o realizar tipo de cosas que en otros países lo pueden hacer, que veo que me pongo en el plan de pensar qué es un líder, qué es un capitán, entonces yo como capitán de mi equipo y como líder de mis compañeros digo, sí podemos, porque una persona japonés tiene los mismos brazos que nosotros, una persona japonés tiene los mismos piernas que nosotros y la persona japonés tiene un cerebro igual que nosotros, entonces, ¿por qué no? como lo dice el compañero, ¿por qué no podemos hacerlo? Si tenemos las mismas capacidades, no creo, no veo por dónde puedas tenerlo, no sé, o sea, es una de las palabras donde nos pone a pensar muchísimo, pero si encontramos ese sí donde nos satisface mucho decir que si lo llegamos a cumplir va a ser una meta más en nuestras vidas, no veo el por qué. Aparte del no de los papás, me imagino al principio de deja ese juguete, costó caro y déjalo ahí, juega sin destruirlo, ¿cuál otros no llegaron a tu vida en este tiempo? Me parece que la comunidad en la que te toca ir creciendo te puede llegar a frenar mucho. La mentalidad que tienen las personas que les gustan las cosas seguras, las cosas estables, que no les gusta arriesgarse, que creen que si te atreves a hacer algo distinto vas a fracasar y constantemente te están diciendo no, no. La misma educación que ya se tiene desde años atrás, las costumbres que se imparten en la escuela y generalmente el entorno social en el que te vas desarrollando. En mi casa, en mi familia, se suele decir, ya tienes el no. Si no lo intentas, ya tienes el no. Busca el sí, esfuérzate. Sí. Joven talentoso será un sinónimo de 10, de sacar buenas calificaciones en las aulas. Ustedes son de 10, fueron de 10. A ver, tú lo dices muy convencido, Iván. La verdad es que cuando creces te das cuenta que te encuentras en un entorno en el que es muy difícil conseguir todo siempre, ¿no? O ser cuidadoso en todos los aspectos de tu vida, todo el tiempo, ¿no? Yo pienso que lo importante es estar consciente de tus prioridades y de actuar siempre con el bien y por el bien de las demás personas. Y pues un 8.5, un 7.8, un 8.7. Saben muy rico cuando sabes que hiciste todo lo que tenías que hacer, todo lo que podías hacer y pues que no quedó nada sin tomarse en cuenta exactamente. Porque hay talentos, ¿no? A lo mejor eres muy bueno para las matemáticas, pero para otras materias, ¿no? Ahorita nos dicen en qué materias, ¿no? Vamos a ir a la pausa, quédense con nosotros. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Platicando esta noche con jóvenes talentosos de Jalisco y nos quedamos con Eric. Que uno pudiera pensar 10 en matemáticas desde chiquito por la cuestión de la robótica que hoy en día desarrolla, ¿sí fue así? No es esencialmente, siempre mis papás nunca me exigieron 10. Mis papás siempre me decían, lo que tú puedas aprender es bueno. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí contigo para poderte ayudar. Yo te puedo ayudar desde la manera, desde la casa, si me preguntas algo. Nunca me exigían de que siempre tenía que sacar 10. porque veían que mi aprovechamiento a lo mejor estaba siendo el correcto. Porque yo les entregaba las boletas, me ven ahí trabajando, haciendo tareas, desvelándome porque no la quise hacer la semana, que me tocaba hacerla y la hacía un día antes. Pero mientras que ellos me veían con esa voluntad de que yo quería hacerlo, aunque fuera un día antes, nunca me exigieron así, pues, ser el mejor. Me lo decían, intenta ser el mejor, porque a lo mejor la perfección se da de diferentes maneras. Me decías que biología en tu caso no. No se te daba. No me gustaba. No te gustaba. No me gustaba. Entonces, a punto de reprobar en el Politécnico la materia de biología, yo nunca, bueno, hasta el momento nunca he reprobado una materia, me ha ido muy bien en eso, me dije a mí mismo, Brandon, tienes que encontrar la manera en la que vas a entender la biología. Tienes que pensarlo de alguna manera. Y como les comentaba, desde chico me ha gustado ver cómo funcionan las cosas, así que dije, ¿y por qué nunca te has puesto a pensar en el cuerpo, cómo funciona? Todo es un mecanismo. Son mecanismos, una cosa tras otra. Si llega una enfermedad, va a activar el sistema, los anticuerpos para que vayan y ataquen. Y si pasa esto, va a suceder esto. Entonces, a través de empezar a hacer esas analogías, empecé a entenderla. Y considero el momento que me llega a gustar la biología. Pero después de eso. ¿No sienten un gran peso en sus hombros? Una presión de que ya ganan concursos, medallas, ya emprendieron, ya innovaron. Y que la sociedad, los maestros, los mismos papás, les digan, ¿y ahora qué? ¿Por qué vas? ¿Cuál es tu siguiente reto? ¿En todo momento están trabajando su mente para ver qué sigue y ver? Yo creo que no es una gran presión. Al contrario, es una gran responsabilidad y un empoderamiento que te da la sociedad. A decir, no te tienes que quedar aquí. Yo creo que la primera vez que haces algo diferente y que ya superaste los no, dices, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no lo sigo haciendo? Y creo que cuando tu mente ya se hizo diferente, ya empieza a pensar en las personas que no tienen a lo mejor algo en este momento, que están en situaciones vulnerables, vas por la calle y ya vas viendo soluciones. Creo que ya cuando resuelves problemas, ves soluciones en todas las cosas y tratas que tu entorno también vea esas soluciones. A veces te cuesta trabajo, pero ya cuando empiezas a ver que mínimo dos o tres de tus amigos ya quieren hacer algo parecido a ti, dices, bueno, estoy haciendo, algo bien por el camino y también el ver otras actitudes. Creo que cuando estás haciendo algo diferente, las personas empiezan a seguirte, te empiezan a preguntar y tú también vas revolucionando esa mente. Yo creo que es como cuando aprendes a caminar, ya diste los primeros pasitos, pero ya después no hay fuerza que te pare para seguir haciéndolo. Iván, ¿tú sientes peso en tus hombros? La verdad es que tanto así como presión o como peso no, pero sí siento que el hecho de ya estar en un plano en el que las personas te ubican por algo en específico sí te da una responsabilidad de mantener, si no de mejorar, de mantener el mismo paso que las personas conocieron de ti, de tu desempeño. Entonces, y la parte pesada yo creo que es más bien continuar el paso y continuar con tus actividades también a la par, porque de repente nace un proyecto que es grande y que tiene buena respuesta y tienes que seguir con ese proyecto y a la par ir resolviendo como el resto de tus responsabilidades y actividades. Entonces, creo que identificaría como la pesadez en esa parte de la experiencia, pero creo que vale la pena completamente. Eric, ¿en tu caso? Mucha, desde el punto de que mis compañeros, maestros, personas que me conocen, de decir, ah, mira, ahí va el chico de robótica, el chico que ganó primer lugar, pero creo que va a la par de decir, ok, yo estoy siendo un papel representando a mi país en justas internacionales de robótica, poniendo en alto lo que nosotros como mexicanos sabemos hacer, porque yo he conocido personas de otros países como Argentina, Uruguay, donde ellos mismos me dicen, oye, nosotros al mexicano lo tenemos muy en alto, nosotros sabemos las capacidades que tiene un mexicano, pero creo que deben de cuidar muy bien la parte entre ustedes, cómo se desarrollan, porque aunque no lo creas, no nomás aquí en México se ven las noticias, nosotros sabemos que las noticias se ven a nivel mundial, y saber que tú vas a otro país sabiendo que ellos tal vez ya vieron las noticias de México y qué es lo que estás haciendo y qué es lo que vienes arrastrando, creo que es una parte muy importante de ponerte los pies en la tierra, saber que estás en un torneo y lo que tengas dejarlo a un lado para poder hacer el papel que te toca hacer. ¿Y qué pasa cuando no se gana ese concurso, cuando no son los resultados por los que tú fuiste? ¿Se te siguen acercando esos mismos compañeros? ¿La dinámica es diferente también, no? Pues mira, lo que pasa es que a mi parecer y escuchando a los chicos talentosos que están aquí, me parece que lo que hacemos, lo hacemos por pasión, lo hacemos por convicción propia, independientemente de si, como comentábamos antes, nos vamos a encontrar con un montón de nos, sabemos que lo hacemos porque nos gusta, porque nos interesa y si no lo cumplimos en determinado momento, realmente lo vamos a seguir intentando. Así que por esa parte también y retroalimentando lo que decían ellos, la presión al menos yo por mi parte no la siento. Te ven tus compañeros, te ven tus maestros que estás trabajando, que te estás esforzando, que estás haciendo actividades extraordinarias a lo que debes de realizar y te motivan, te dicen, vamos, tú puedes, terminaste, no te fue bien, te dicen, ni modo, vamos, yo sé que tú puedes para la siguiente, o ya terminaste, te fue bien, te preguntan, ¿en qué sigue? Entonces es una motivación constante por parte del entorno, de las demás personas. ¿Y qué hacen con tanto conocimiento? ¿Hay que compartirlo, hay que quedárselo uno para tener esos logros? En tu caso me dices que eres maestro. Sí, ya tengo año y medio siendo maestro, me gusta enseñar porque no sé, a lo mejor muchos me comentan de que oye, pues tus papás son maestros, ¿no? Mi mamá es maestra de primaria, pero siento que al dar yo mi conocimiento estoy aportando algo que a lo mejor yo he entendido que muchos de mis compañeros no entendemos de las mismas maneras. Entonces tenemos que buscar la manera en que si mi alumno en este caso no entiende la manera que está en la presentación, yo tengo que buscar la manera en de que, oye, te voy a explicar de esa manera para ver si tú puedes captar la idea y tú puedas expandir tus horizontes, se puede decir. Cuando me preguntan mucho, oye, ¿me ayudas en matemáticas, me ayudas en esto? Yo trato, trato de expresarles, ahora sí, darles mi conocimiento, pero también ser autodidactas, es lo que venimos diciendo y que nos vienen diciendo desde la primaria. ¿Qué pasa en tu caso, Ivette, cuando se acercan a ti jóvenes también y quieren emprender algún negocio, les pasas todas las recomendaciones, hay que ser compartidos como jóvenes? Sí, claro, hay que ser compartidos, creo que es un darba, también yo he tenido mucho la parte de empresarios ya reconocidos que me han compartido su conocimiento y creo que es una manera de retribuir todo ese conocimiento que en algún momento se me transmitió y siempre en personas que me piden ayuda o que están como en una situación que yo en algún momento de mi vida estuve, siento que es regresar ahí y decir, sí, he hecho un buen papel y ahora yo quiero ayudarles desde en el momento de darles un consejo de, oye, sí puedes, si te dijeron que no, mírale, puedes hacer de esta manera, puedes utilizar esta metodología, hasta el momento de decir, oye, necesito dinero y a lo mejor demostrarles que el dinero no lo es todo, que hay sistemas de capacitación, hay sistemas de aceleramiento, también una de mis pasiones o hobbies es enseñar a emprender porque no es una tarea tan sencilla, pero tampoco es una tarea tan difícil en donde de verdad encuentres el valor de tu idea, en donde estés buscando la innovación todo el momento, pero sobre todo estés buscando no solamente generar dinero, sino impactar vidas, tocar esas vidas que muchas veces están en una situación vulnerable, tocar esas vidas que necesitan de tu producto para poder moverse, para poder caminar, yo creo que ahí está el poder y si nosotros como jóvenes que ya adquirimos el conocimiento en algún momento, no lo damos, realmente no estamos contribuyendo, no estamos haciendo un mejor México, un mejor Jalisco. Iván, en tu caso, a partir del diseño de estas camillas para los afectados de los sismos, ¿qué ha pasado? ¿Se han acercado contigo, jóvenes, empresarios? A ver, vamos haciendo un negocio, vamos diseñando otras cosas, ¿qué ha pasado? La verdad es que estoy muy sorprendido de que la ayuda no ha dejado de llegar desde ese primer momento en el que subimos el post en Facebook. Al ver la respuesta tan efectiva que tuvimos el primer día de producción, decidimos añadir a la línea el desarrollo de un camastro y de refugios para tres y cinco personas, porque sabemos que en la mayoría de las comunidades afectadas, las personas siguen durmiendo en la calle bajo la lluvia, ¿no? Entonces, tomamos eso como prioridad y, como te digo, se fueron sumando las distintas universidades de la zona metropolitana que se dedican también al diseño y actualmente estamos trabajando como en el protocolo que vamos a seguir en los siguientes meses, porque se sabe que estas personas afectadas, damnificadas, van a estar necesitando la mayor ayuda posible por los siguientes mínimo ocho o nueve meses. Entonces, lo que queremos es fundamentarnos bien, analizar bien sus necesidades y hacer visitas de campo para ver de primera mano la situación y las necesidades que están teniendo y empezar con el desarrollo de nuevos productos que se acomoden ahora mejor a sus necesidades, ¿no? Porque son muchas, muchas las áreas en las que fueron afectados. O sea, creo que no tenemos idea de verdad. ¿Cuánto te falta para concluir tu carrera? Estoy en sexto semestre. Se supone que el plan de estudios de mi carrera es de ocho semestres, pero intento ser un poco realista con los ocho semestres y creo que me va a hacer falta un semestre más. Quiero ser optimista también. Entonces, faltarían el séptimo y el octavo semestre para concluir con la carrera, el noveno, por ahí podría ser. ¿Crees que tengas ya pasos adelante con lo que hiciste y una vez que concluyas la carrera y que toques puertas para conseguir un trabajo o para emprender un proyecto y digas, mira, yo hice todo esto y que la tengas más fácil? Estoy cruzando mis dedos en este momento, esperando que el impulso y esta chispa que tenemos ahorita todos los mexicanos de contribuir y de seguir ayudando, sepa canalizarla y adecuarla a mi vida personal, a mi vida profesional. Creo que sería muy conveniente si aprendiera como a canalizar esta atención o este rush de ayuda y de manos que se acercaron al proyecto. Y claro que sí, de hecho, voy a utilizar el desarrollo de esta iniciativa para empezar a formular mi tesis a partir de esta situación en particular. Sí, sí marca una diferencia, ¿no, Daniel? El hacer cosas cuando estás aún estudiando en la carrera y no esperarte a que concluya y después tocar las puertas y vamos aprendiendo qué es lo del mundo laboral, ¿no? Así es. Antes de entrar aquí al foro, estamos platicando precisamente de eso. Todas las oportunidades que te da el empezar a emprender, empezar a crear, a desarrollar siendo todavía un estudiante. Me parece que es una etapa muy buena para poder crecer en ese aspecto porque tienes convocatorias, tienes apoyos por parte de tu escuela, tienes apoyos por parte del gobierno, tanto estatal como municipal y federal. Los maestros que te empiezan a reconocer tratan de apoyarte, te dicen dirígete con tal persona, ve hacia este lugar. Entonces, la verdad, es una ayuda que se agradece muchísimo y que probablemente una vez que terminas y te integras al área laboral, no vas a poder acceder a ella de forma tan fácil. A lo mejor lo haces, pero si de pronto echas a perder, no te la van a perdonar tan fácil que cuando eres estudiante. ¿La tienen más fácil los jóvenes hoy en día que otras generaciones por el tema de redes sociales, internet, tanta información que hay, o es más difícil? Creo que en internet se encuentra muchísima información. Nosotros como jóvenes ya tenemos un entorno muy abierto en ese tipo de cuestión porque si queremos saber cualquier tipo de información de beca, nosotros podemos rápidamente googlear, tipo de punto, no sé, Innovación Jalisco, y nos aparecen las bases, la convocatoria, las fechas. Entonces, creo que es un entorno un poquito más fácil en donde nosotros podemos obtener beneficios para poder concluir o seguir en nuestra preparación profesional porque tenemos que saber los pasos a los que ya hemos hecho, los pasos que tenemos que hacer y los pasos que tenemos que realizar. En el tema de elegir una carrera, antes las tradicionales, medicina, para ser abogado, leyes, psicología, arquitectura, pero ahora son las ingenierías, otro tipo de aspectos que están echándole ganas los jóvenes para estar ahí. ¿En sus casos fueron ingenierías? Sí. Yo al principio no, bueno, a lo mejor esta ingeniería en electricidad, pero una vez que tú encuentras algo que te gusta, algo que te apasiona, algo que le entiendes, creo que tienes que buscar la manera en que yo voy a hacer esto y yo me voy a dedicar esto porque si es lo que me gusta, entonces yo sé que mi vida va a ser plena, va a ser satisfactoria. Entonces, es buscar la carrera que se te acondicione a tus necesidades, en cierta manera, a tus conocimientos, porque tengo compañeros que realmente se meten a la carrera de ingeniería en electrónica porque piensan que van a armar cosas, van a realizar cosas de manera instantánea, donde a lo mejor el camino que yo ya recorrí yo sé que no es así, no es así, es un camino muy largo, un camino donde tienes que ir aprendiendo, tienes que cometer errores y esos errores son los que te van a ayudar muchísimo. Y luego dicen que las ingenierías son las mejor pagadas hoy en día, los trabajos que consigues. ¿Será así, Daniel? Pues creo que eso es lo que estamos esperando. Esperamos que llegue el trato. ¿Por qué en tu caso es una ingeniería la que estudiaste? Me parece que actualmente en nuestra generación el hecho de que estemos creciendo a la par que el desarrollo tecnológico, que va, vamos, sabemos que es un crecimiento exponencial el que hemos estado viviendo, nos ha estado haciendo a las nuevas generaciones unos jóvenes muy tecnológicos, que nos ha estado interesando incluirnos en la parte de la tecnología, mejor dicho, que ya estamos incluidos en la tecnología, entonces, habemos a quienes nos gusta la parte del desarrollo de la tecnología en el lado de las ingenierías, pero también hay a quienes les gusta el lado de utilizar la tecnología para lograr algo, por ejemplo, los que estudian comunicación. Entonces, me parece que esa es la razón del porqué de las tecnologías en la actualidad, por qué es tan importante y por qué ya muchos jóvenes no nos interesa la parte como de estudiar medicina, sino que queremos cosas distintas, queremos cosas que sean novedosas, que sean innovadoras, vamos. En tu caso, Ivette. Yo soy ingeniera de gestión empresarial, yo digo que somos ingenieros de personas, que es una parte muy complicada muchas veces el aprender cómo tratar, cómo ver todos sus talentos, ver cómo las habilidades de las personas pueden crear cosas súper sorprendentes, pero algo que yo siempre recomiendo es que sigas tus pasiones y como coincido mucho con lo que dicen los compañeros aquí en el foro, que debes de buscar quién en esa carrera o en esa universidad específicamente ya está ejerciendo o ya está por terminar para que no te desilusiones a la mitad de la carrera o cuando egresas de que tu carrera no era lo que tú esperabas. Yo creo que la tecnología ya está en el poder de un clic y todos somos parte de solamente es cuestión de adaptarla a nuestras habilidades y las ingenierías sí están dando ese poder, pero hay personas que somos hábiles para otras cosas, entonces hay que encontrar eso, hay que encontrar nuestra misión de vida. Yo sé que a los 18 años que estamos por empezar la carrera es sumamente difícil, pero ya somos una generación sumamente diferente que todo el tiempo estamos en una computadora y por qué no buscar a personas de universidades que nos estén dando las herramientas para saber si vamos a ser aptos o no y no irnos solamente por un test que hacemos que nos dice que somos aptos para un económico-administrativo, pero que hay 100 detrás de esa parte que tiene como solamente un título. Y está la otra parte, porque están las licenciaturas tradicionales que tú estás en el CUAD, ¿es darle otro enfoque también a los chavos que están en estas carreras? Definitivamente, yo te diría que es muy notable como la dirección que ahora el cuerpo académico está intentando darle a nuestra licenciatura. El diseño industrial todavía está un poco escondido y un poco enterrado, sobre todo en la sociedad mexicana, la mayoría de las personas no saben qué es lo que involucra o qué es lo que nuestras responsabilidades como diseñadores. Pero últimamente, yo creo que por esta misma dirección que el centro universitario le está dando a la carrera, hay cada vez más personas que están interesadas en el proceso del diseño, en el desarrollo de nuevos productos. Y eso es algo que me tiene muy contento en este momento, o sea, ver que nosotros cuatro aquí presentes estamos súper interrelacionados, porque todos inovamos de alguna manera, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Regresando, nos platicas de tu robot, Eric. Claro que sí. Y también nos platican de los apoyos por parte de las autoridades y qué está pasando en Jalisco. La pausa, regresamos. Con fluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Fluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Platicando con jóvenes talentosos esta noche en Estación Central, Eric, preséntanos tu robot, por favor. Este es un robot totalmente hecho de MDF de 3 milímetros. Nosotros lo diseñamos en SolidWorks, una plataforma de diseño. Tiene sensores ultrasonicos o sensores Sharp que detectan la distancia en centímetros. Yo le puedo decir en programación a qué tipo de distancia quiero que me detecte un objeto. Entonces, ahí yo tengo que decirle, si encontraste algún tipo de objeto, ya sea izquierda, frente o derecha, toma la condición para que no puedas chocar o no choques en este caso. ¿Cuánto tiempo te llevó ya tener este robot? Este tipo de robots que son básicos, aunque se ven algo laboriosos. O sea, es de los más sencillos. Sí, son de los más sencillos de realizar. Desde el diseño es sencillo, la electrónica es muy sencilla, la programación es muy sencilla. Desde me toca hacer robots de soccer, robots que juegan fútbol con visión artificial, donde un código, este código que tiene interno son alrededor de 200 líneas de código. Y el robot de soccer me llevaron 3,500 líneas de código. Entonces, eso es, se puede decir, una tarjeta y lleva tres tarjetas el robot para poder funcionar. ¿Cuántos tienes en casa? ¿Cuántos robots? Tengo dos, dos robots en casa y los demás robots que son los de competencia, orientados más en competencia, los tenemos en la empresa de enética. A ver, pues, adelante. Sí, nada más. Y tú nos vas explicando, porque vamos a participar todos, porque, dinos. Ahorita tiene la condición de que siempre avances adelante hasta que encuentre algún tipo de objeto. ¡Ay! Se va, se cayó. ¿Y eso no debe de pasar? No debe pasar, si es que detectó algún tipo de objeto. A ver, siempre hay incidentes y ahorita, este, con lo que ocurrió, ¿qué pasa cuando llegas a una competencia y algo no sale bien o no funciona? ¿Qué haces? Tenemos diferentes tipos de categorías en unas categorías donde tú tienes un minuto para poder realizar o arreglar ese robot, porque estás en mera competencia y no es como de, ah, miren, espérame, se descompuso, necesito arreglar algo. No, tienes en ese mismo momento, o te sales del área o en el mismo área lo tienes a arreglar y tienes un minuto para arreglarlo. Ahora sí, un minuto para ganar. ¿Dónde te pasó eso? Me pasó ya varios torneos, me pasó en el Mundial de Brasil, el Mundial de Alemania, y en el del año pasado fue mi peor así experiencia, ya que estaba en la final, en el 2013, perdón, estaba en la final, yo llevaba invicto, yo iba invicto en la final, llegué invicto a la final y de repente un cable se desoldó, se desoldó, yo no tenía idea qué es lo que había pasado con ese cable y perdí, perdí y no pude viajar al Mundial de China. Y ya viene otro concurso importante, ¿cuándo? Vamos a participar en el Robotex, que es el torneo mundial europeo en el mes de noviembre, del 22 al 24 de noviembre. Vamos a ser nueve estudiantes de aquí de Jalisco, igual de estudiantes de Nítica, donde las categorías a las que vamos a participar son RACE, que son robots que juegan carreras, pero sin controles, totalmente con sensores, con brújulas, las brújulas para que sepas a dónde se está orientado, y ahora sí el que mejor genere la pista o el más rápido es el que gana. ¿A dónde vas a ir? A Estonia, Tallín, Estonia. Eso cuesta dinero, ¿no? Sí. Cuando hay concursos, ¿quién paga? ¿Sí te apoyan las universidades, el gobierno sale de tu bolsa, hay que pedir operación en redes sociales que se sumen a tu proyecto? ¿Qué hacen? Creo que depende de la magnitud del concurso donde vas a viajar. Si son competencias locales o incluso nacionales, en el caso de nuestras escuelas que estamos en la misma red, el tecnológico Mario Molina, o los institutos tecnológicos, generalmente nos apoyan con traslado y algunas veces con viáticos. Cuando nos tenemos que trasladar dentro del mismo estado, o incluso el año pasado me tocó viajar a Pachuca a una competencia nacional y se nos pagó todo. Pero cuando las competencias son de un mayor nivel, cuando tienes que viajar a otro país, o cuando tienes que prototipar y necesitas un presupuesto de tal vez 5 mil pesos, 10 mil, quizá 30 mil pesos, a nosotros como jóvenes nos toca preguntar si el proyecto que estás desarrollando tiene que ver con el área biomédica, te diriges a hospitales para que te patrocinen. Buscas apoyo, pues ahora sí que como puedas. También está la parte, lo sabemos me parece, del IJALDEM y del INADEM, en donde podemos tratar de bajar recursos. Entonces, esas son como las alternativas que disponemos. Darían una buena calificación a los apoyos que dan las autoridades aquí en Jalisco. Bueno, en nuestro caso, también hemos estado en competencias internacionales. Este año tuvimos la oportunidad de estar en un fellowship en Londres. Fue organizado por la Real Academia de Ingeniería en esta ciudad y por Secretaría de Relaciones Exteriores y fue patrocinado 100% por esta instancia. También aquí en Jalisco contamos con muchas instituciones. En el 2015 estuvimos en un bootcamp con una aceleradora de negocios que se llama Match Challenge y un proyecto que muchos conocen que se llama Retos a Popa, el cual también patrocinó 100% este tipo de capacitaciones y de competencias a las que se acuden. En cuanto a fondos, creo que tenemos una gran diversidad de fondos aquí en el Estado. Somos el Estado más rico en fondos o apoyos de gobierno. Yo en específico recomiendo para innovación todos los que tienen que ver con Secretaría de Innovación, en su caso Cuetsijal, porque somos el único Estado en el país que tenemos un programa específico para prototipos, se llama Pro de Pro y tenemos un apoyo especial para propiedad intelectual que se llama Propin. Yo creo que estos son los aliados estratégicos para que puedas salir al mercado bien aliado, con muchas herramientas, pero sobre todo protegiendo intelectualmente lo que haces. Porque si no proteges, pues si tienes como que ese grado de que alguien más lo puede replicar o es una obligación que tenemos. Yo sí califico en un buen Estado a las dependencias de gobierno. Con INADEN y con IJALDEN, más con IJALDEN he tenido capacitaciones, también son muy buenas. Y con INADEN los fondos, pues tenemos que concursar con todo el país. Y obviamente el grado o el nivel en que te depositan, pues es un poco más lento que con las secretarías del gobierno del Estado, que prácticamente es un mes. Tú ya tienes el recurso para poder empezar a ejercer. Y creo que hay muchas herramientas. O sea, todos los días, si los jóvenes se meten a páginas y ponen el perfil específico de su proyecto, van a encontrar concursos que son 100% patrocinados, capacitaciones en México y en el exterior 100% capacitadas y sobre todo formas de fondear tu proyecto. También en México ya tenemos actualmente un Shark Tank que está tomando muchísima forma. Nosotros estuvimos el año pasado ahí, tuvimos dos socios, Elías Ayud y Carlos Bremet. Y yo creo que ya es una manera diferente de poder hacer realidad tu proyecto como empresa. Solamente sí hay que ser conscientes de en qué nivel te encuentras, cuál es tu innovación, cuál es tu negocio tradicional y sobre todo sobre eso irte. Porque empezamos con una idea y nos queremos ir con un fondo de inversión y obviamente tu idea no vale para un fondo de inversión en un principio. Entonces tienes que empezar a generar sinergia. Ya existen las plataformas de crowdfunding que, por ejemplo, como aquí nuestro compañero que se va al exterior puede hacer un crowdfunding y yo creo que ya hay más personas dispuestas a dar dinero. Y sí se ve marcada la diferencia de Jalisco a otros estados. Nos comentabas cuando platicas con otros chicos de otros estados, ¿qué te dicen? Los chicos de otros estados siempre nos dicen que somos privilegiados porque tenemos una institución que es una Secretaría de Innovación específica que no encuentran ellos. Ellos si quieren prototipar o si quieren proteger con propiedad intelectual tienen que ser con recursos propios, tienen que ser con convocatorias como de Conacyt, que obviamente se tiene que concursar con todo un país y nosotros pues concursamos con el mismo país. Entonces, por ese sentido somos muy privilegiados, pero también por el sentido en el cual que en Jalisco tenemos como ese ambiente amable en el que los emprendedores cada vez compartimos más experiencias, cada vez somos menos egoístas y sobre todo tenemos los pies en el suelo y decimos, bueno, quiero llegar a tal lugar y quiero que también mi país o mi estado tenga desarrollo tecnológico e innovación. Existen una comunidad de emprendedores, o sea, son 27 comunidades dentro de un mismo estado. Ningún otro estado lo tiene. Entonces, podemos encontrar desde robótica, podemos encontrar biotecnología, podemos encontrar salud, podemos encontrar maker space. Entonces, pues yo creo que solamente buscar. Tenemos, como decía la información en un clic, dale clic, buscar proyectos de ecología, proyectos de robótica, proyectos de inclusión social y sobre eso basarnos. Pero sí hay que ser conscientes a la hora de solicitar un recurso en qué lugar estamos y hacia dónde queremos llegar. Porque a veces no es que no sean eficientes las instituciones, sino que tocamos esa puerta en el momento no adecuado para lo que estamos realizando. ¿Ustedes cómo se visualizan? ¿Trabajando aquí en Jalisco, en México o en otro país? A ver, Iván. La verdad es que antes de, a lo mejor es muy cursi, pero antes como de este movimiento que surgió en toda la sociedad mexicana a partir de lo que vimos el 19 de septiembre, yo pensaba que la manera más fácil de llegar a donde quiero llegar iba a ser en el extranjero, ¿no? Y sí tenía ya mis cochinitos para o Canadá o para Estados Unidos o alguno de estos potencias mundiales que sabemos que presentan mucho apoyo en cuanto a la innovación en cuanto al desarrollo de nuevos productos, ¿no? Pero al ver la respuesta tan cálida y el abrazo tan grande que recibió la iniciativa dentro de la República Mexicana, creo que tenemos todo lo que se necesita y tenemos todas las puertas listas para que las toquemos para empezar con el desarrollo aquí mismo, ¿no? Que al final creo que cualquier proyecto que se lleve a la par dentro de la República, lejos de beneficiar mi economía personal o lejos de beneficiar a mi despacho de diseño, o etc., pues también beneficia como la economía nacional y el desarrollo de nuevos productos de un país, ¿no? Entonces, yo creo que nos quedamos aquí en México. ¿También tú, Eric? Sí, yo he tenido compañeros de otros países que me dicen, oye, vente a estudiar, existen este tipo de becas, pero siento que solamente tenemos que buscar los recursos, buscar las oportunidades, porque no todo nos llega gratis, no todo nos llega nomás porque sí, pero siento que aquí en Jalisco se están haciendo muchísimas cosas correctas, muchísimas cosas que nos están ayudando nosotros como jóvenes a encontrar un trabajo, a encontrar esa oportunidad, pero al principio, a lo mejor cuando yo entré a ver la robótica, yo me veía en el extranjero. Actualmente no, yo soy sincero, no me veo en el extranjero porque yo sé las capacidades que tengo, las capacidades que yo puedo desarrollar aquí y lo puedo cumplir. En tu caso, Dani, ¿aquí o en otro país? En mi caso, yo siempre he considerado que el éxito personal se puede valorar respecto a lo que haces y a lo que dejas. Entonces, me veo desarrollándome en México. Actualmente estoy impartiendo unos cursos en mi escuela y estoy iniciando mi carrera de docencia. Quiero desarrollarme como docente investigador en lo más que pueda, pero considero que el conocimiento para mí no tiene banderas. Así que el mismo conocimiento que quiero dejar aquí en México, me gustaría dejarlo en otros lugares en donde tal vez se les dificulta más, en donde tal vez en otros países que tienen menos acceso a la información. Me parece que sería importante transmitir también allá porque, pues vamos, lo hemos estado hablando. Jalisco es el Silicon Valley de México. Tenemos muchísimas oportunidades y tal vez a mí sí me gustaría llevar esas mismas oportunidades a otros lugares, apoyando también a mi gente, por supuesto. Yves, ¿dónde? Yo me veo en un mundo globalizado en el cual actualmente ya no existen fronteras. Sí me veo aquí en el estado de Jalisco creando innovación, dignificando a muchos labores que hacen día a día las personas y que lamentablemente no tienen las herramientas adecuadas, pero también me veo como un punto de referencia para otros países. Quiero demostrar que el talento mexicano de verdad no mide fronteras y que cada vez se vea más esa confianza que tenemos como país. La verdad, el estado de Jalisco tiene una cultura muy especial, tiene una innovación muy especial que no me gustaría dejar ir, pero también sí lo veo replicándolo en otras partes del mundo, siempre regresando ahora sí que al lugar donde me vio nacer y aquí siguiendo haciendo un punto de referencia y por qué no que seamos una nueva generación, que no nada más seamos los millennials que ponen como punto de referencia en cuestiones malas. Yo creo que en el terremoto demostramos que los millennials tenemos todo eso para impactar vidas y creo que es el momento adecuado para hacerlo. Nos quedan tres minutitos, menos de tres minutitos, les pediría sus conclusiones y qué les dicen a los jóvenes que ahorita los están viendo. A ver, iniciamos contigo, Iván. Pues creo que es importante que tengan consciente que la primera persona que debe de creer en ustedes son ustedes mismos. Atravesando esa frontera, cualquier persona que se les ponga como barrera o cualquier obstáculo que encuentren, digo, si hay confianza en ustedes y hay la voluntad de seguir trabajando arduamente, no tendríamos por qué preocuparnos acerca de los obstáculos que nos encontremos, ¿no? Muy bien, gracias, Ivette. Yo creo que deben encontrar su misión de vida. Creo que cuando encuentras esa misión de vida y el por qué estás aquí, puedes realizar cualquier cosa que se ponga enfrente. Siempre rétate como persona y encuentra esa fuerza que tienes en el interior para poder transformar a la persona que tienes al lado. Ya que transformaste una vida, creo que la sinergia se vuelve a hacer más grande y tienes ese poder en tu ser para decir, yo puedo hacer todo. Vas a encontrar siempre nos, vas a ponerte tú mismo las barreras. No hay otra persona, solamente tú. Entonces, cuando confías en ti, todo puede ser de una mejor manera. Gracias, Ivette. Eric. Creo que como jóvenes tenemos que saber los pasos que nosotros hemos seguido, los pasos que tenemos que estar siguiendo, los pasos que tenemos que seguir. pero una de las cuestiones es que como les comenté hace rato, si alguien, otra persona externa a nuestro país puede, aunque sea menor de edad que nosotros, creo que no tiene que haber fronteras, no tiene que haber obstáculos y así como nosotros podemos, ellos también pueden. Gracias, Daniel. Más que talentosos, nosotros somos jóvenes que hacemos lo que nos gusta. Entonces, podría decir eso, haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona y desafíate constantemente a ti mismo. No te dejes simplemente limitar por lo que te dicen que puedes hacer o puedes llegar a hacer. no, desafíate, sal de la zona de confort y atrévete a hacer cosas distintas, atrévete realmente a revolucionar y mostrar que tanto tú pudiste y todos los demás van a poder. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Un gusto platicar con ustedes y felicidades por lo que están haciendo. Gracias. Gracias a usted por su atención, que pasen muy buenas noches. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.